Gracias por seguir con nosotros en Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya, le presento la información más importante que se ha generado hasta el momento en México y el mundo. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sostuvo una mesa de trabajo con la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, en el marco del análisis y discusión del Paquete Económico 2022. Brugada argumentó que al ser la demarcación más poblada, mayor, superficie, urbana y rezagos acumulados, con el presupuesto por persona más bajo de la ciudad, el presupuesto nunca será suficiente. Aseguró que se ha cuidado su ejercicio y se administra de manera eficiente y eficaz para transformar la demarcación. Apuntó que uno de sus principales objetivos fue atender el rezago en servicios, lograr una disminución histórica en la incidencia delictiva, con lo que Iztapalapa salió de la lista de los municipios más violentos del país, lo que ha mejorado la percepción de seguridad. Con el propósito de informar al Congreso de la Ciudad de México sobre la forma en la que se ejerció el presupuesto en la Alcaldía de Iztacalco, así como los planes y proyectos para el ejercicio fiscal 2022, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sostuvo una mesa de trabajo con Raúl Armando Quintero, titular de esa alcaldía. Quintero señaló que durante los últimos tres años se hicieron esfuerzos para el mejoramiento de los niveles de seguridad de la comunidad, rehabilitación, modernización y desarrollo de la infraestructura urbana y servicios, de igual forma a favor de una mejor calidad de los servicios públicos que la alcaldía ofrece y sus habitantes. Destacó la mejoría de las condiciones de vida de las y los vecinos en el ámbito educativo, laboral, habitacional, social, cultural, deportivo y sobre todo en materia de salud ante la pandemia. Destacó que este año sobresale el rescate de bibliotecas, el avance en el programa de chatarrización, así como en la recuperación de espacios de salud, recreativos y deportivos, haciendo mención especial a la recuperación del Deportivo Leandro Valle, todo ello a pesar del recorte presupuestal que se tuvo en 2020. La Secretaría de Movilidad y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno de Claudia Sheinbaum anunció diversas modificaciones al reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México para simplificar los trámites de control vehicular, que incluyen alta de placas de vehículos nuevos y usados, baja de vehículo, reposición de tarjeta de circulación, cambios de domicilio, de motor y de propietario. La mandataria subrayó que los cambios al reglamento eliminan requisitos que complicaban el reemplacamiento, lo que ayudará a mejorar los ingresos de la Ciudad de México. Exhortó a la ciudadanía para que ponga en orden todos los trámites vehiculares, porque ahora es mucho más fácil, y eso ayudará a los usuarios, a los que tienen vehículo y a la tesorería de la Ciudad de México. Dijo que el compromiso de su administración es el uso siempre honesto de los recursos. Shane Baum confirmó, además, que en la Secretaría de Salud y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia se atienden secuelas respiratorias por el COVID-19, lo mismo que problemas de salud mental derivados de la pandemia. En conferencia de prensa, expuso que lo primero fue atender la pandemia, pero ahora, tras el regreso a las actividades, también se pone atención a los efectos que dejó el COVID-19, entre ellos, las secuelas respiratorias. En los primeros 10 meses de este año, hubo una caída del 3.9% en homicidios dolosos, contra igual periodo del 2020, dijo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. En la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria dijo que los estados de Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, concentran el 50% de las víctimas de homicidio doloso. La Secretaría de Economía dijo que con el impulso de la reinversión de utilidades y de nuevas inversiones, la cifra preliminar de inversión extranjera directa repuntó 5.7% de enero a septiembre de este año. En comparación con igual periodo de 2020, al llegar a los 24.831.7 millones de dólares. En el 2020, la cifra preliminar de inversión extranjera directa que se recibió en estos tres trimestres ascendió a 23.482.3 millones de dólares, conforme al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Economía dijo que este volumen de inversión revela una recuperación de los flujos de inversión extranjera directa en congruencia con la tendencia positiva mundial, de acuerdo con los últimos datos de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. El número de militares desplegados en el territorio de México para cumplir tareas de seguridad se elevó en noviembre a 78.227 elementos contra los 75.480 de octubre pasado, confirmó el secretario de Defensa General Luis Cresencio Sandoval González. El alto mando militar dijo que se fortalecieron las operaciones de los militares del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional en los 50 municipios con mayor índice de homicidios de losos, entre los que destacan Tijuana, Juárez y León, con prioridad en nueve estados, Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Sonora, Zacatecas y Guerrero. El general Sandoval González dijo que se implementaron estrategias de protección ciudadana y operaciones en el noreste del país, la zona metropolitana de Guadalajara, en Guerrero y en el municipio michoacano de Tepalcatepec. Gracias por su compañía, me invito a seguir pendiente de la programación de Congreso TV La Señal de la Pluralidad, también puede hacerlo a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión.